Este acuerdo es producto de por lo menos tres años de esfuerzo de las oficinas o direcciones de derecho de autor en Centroamérica y República Dominicana. El fin que debemos trabajar juntos, en conjunto, para efectivamente lograr esa cultura de respeto a la propiedad intelectual y específicamente de derecho de autor, no sólo al interno de nuestros países, sino de manera subregional, Centroamérica y República Dominicana.